Destinados a médicos y odontólogos se vienen cursos de posgrado en la Facultad de Odontología de la UNE. La Facultad de Odontología de la UNE informa a los profesionales médicos y odontólogos interesados la realización de dos cursos con cupos de participación limitados a realizarse durante este mes de noviembre con la presencia de disertantes de alto nivel académico, nacional e internacional. Los mismos son curso de cirugía reconstructiva microvascular del área maxilocérvico-facial a cargo del doctor Carlos Navarro Vila, prestigioso cirujano maxilofacial de la Universidad Complutense de Madrid que se realizará los días 18 y 19 de noviembre. Curso de implantes y prótesis, evolución de los últimos 25 años a cargo del doctor Leopoldo Madalena, profesor de grado y posgrado de las Universidades Nacional de la Plata, Católica de la Plata y de El Salvador, el 20 de noviembre. Para mayores informes de inscripción, los interesados deberán comunicarse con la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Odontología de la UNE, cuyas direcciones de mail y números de contacto figuran al pie de la pantalla.